Benvides, ámines dubitantes. Hoy tenemos otro dialogismo a raíz del último episodio, el escaparate de la plaza pública. Y como siempre tenemos aquí a Germán Nuici para comentar este último episodio, a ver qué ideas se nos ocurren hablando de este tema. Así que nada Germán, cuando quieras, intruides el tema y le damos. Genial, pues Benvides. Mira, fíjate, así como la última vez tenía muchas preguntas que hacerte, ahora tengo como más cosas que he estado pensando y te las voy exponiendo, siguiendo un poco punto por punto el capítulo y me dices que te parecen a ti. En general, todo lo que tocas son cosas que yo últimamente tengo mucho en la cabeza. Y bueno, también, claro, tú estás en el mundo académico y yo me estoy doctorando, que no creo que acabe en el mundo académico porque no me está gustando demasiado. Entonces es como inevitable pensar estas cosas porque además también escribimos, inevitablemente emitimos, entonces reflexionamos sobre lo que significa emitir hoy. Así que vamos a ello. Y vamos a empezar por el tema ese de Publish or Perish. Y quería comentarte una cosa impresionante sobre esto, que para la gente que lo vea y no esté dentro del mundo académico, que verdaderamente es increíble. Y quería preguntarte también, además tú que llevas más años y piensas lo mismo, hasta qué punto parece estar diseñado para coger a las personas a las que más les gusta leer y que tienen esa alta intelectualidad, que hay otras formas de intelectualidad totalmente válidas, alta en un sentido de escalafón académico, de leer filosofía, de leer los grandes textos, a las personas con más tendencia académica y neutralizarlas intelectualmente con el tema de que tus posibilidades de triunfar en ese mundo se basen en la cantidad y la calidad tal y como dices en el capítulo. Entonces, por un lado, te quería preguntar si tú piensas que, bueno, ya contaste un poco y piensas sobre esto, pero para mí la pregunta es, ¿esto está diseñado con ese fin? Y la respuesta que yo pienso es no, pero a ver qué piensas tú, pero es un síntoma alucinantemente claro de cómo hay en el, llámalo sistema, llámalo zeitgeist, llámalo ideología, una especie de dinámica interna, que ya lo hemos comentado alguna vez, de dónde salen los conspiranoicos, que hace parecer que las cosas están diseñadas, pues, por la mano invisible, como decía Adam Smith del mercado, ¿no? ¿Hasta qué punto el sistema académico funciona neutralizando el pensamiento crítico? El sistema académico hoy, porque yo creo que aunque la academia siempre ha tenido una parte como ciclopia y normativa, es innegable, la academia siempre ha sido academia, en la academia estaba Hegel y en la academia había, pues, no los Nietzsche, pero sí los Hegel, digamos, grandes pensadores, pues, que generaban canon, pero que tenían cosas que aportar, que eran, pues, a lo mejor no las más, en cierto sentido también subversivas y que hacían avanzar líneas del pensamiento. Y ahora yo lo que veo es que eso prácticamente no está, lo que sale es como a pesar de y a contracorriente. Entonces, aunque luego hablaremos del resto de las cosas, te quería preguntar si tú tienes esa misma sensación de que casi parece que esté orquestado, o a lo mejor soy yo, que soy un poco exagerado. No, a ver, a ver, lo que es indudable es que hay una constante estandarización de la manera en la que se hace ciencia. Entonces, quiero decir, también es verdad que la perspectiva que tengo yo viniendo de las humanidades puede ser bastante distinta, a lo mejor a una persona que trabaja, pues, en ciencias naturales, que tiene que ir a un laboratorio, que los métodos son como mucho más, vamos a decir, fijos en el sentido de que tienes que dar unos resultados, y si esos resultados no concuerdan con otros datos y con la comparación de datos, pues, entonces, estás haciendo mal tu trabajo de alguna forma y tienes como que adaptarte un poco a eso. En el caso de las humanidades, claro, como hay más libertad de contenido en ese sentido, porque prácticamente puedes escribirte cualquier tema que se te ocurra en el mundo, pues, claro, yo creo que choca, ¿no?, ese modelo como de estandarización que se lleva haciendo desde hace muchísimas décadas con un poco la manera de hacer ciencia social o ciencia humanística, como la queramos llamar. Entonces, no sé si es a propósito, en el sentido de que una especie como de agencia o una intelecta está como controlando todo, pero, claro, sí que hay una tendencia, y hay una tendencia basada en esa estandarización. Entonces, claro, si tú pides los mismos requisitos académicos, formales, a una persona que se dedica a la microbiología, que a una persona que se dedica, yo qué sé, a la filosofía estética, pues, claro, es como intentar meter en un modelo, es como intentar meter, ¿sabes? Los típicos juguetes estos de niños, que es como meter las formas dentro de sus formas, es como intentar meter un cuadrado por la forma de un triángulo. Pues, claro, acabas cometiendo casi ahí, metiéndolo como a presión, porque si no, no tiene sentido. Entonces, yo creo que es más una tendencia que lleva asentada desde hace muchísimo tiempo y que eso arrastra, claro, a un modelo crítico, un modelo de pensamiento también. O sea, quiero decir, tienes razón en lo que dices, de que a veces es muy difícil ver a alguien que esté dentro de la plaza pública, por utilizar ese concepto que hablaba en el episodio, que de alguna forma vaya en contracorriente, al menos de esos sistemas formales, porque es verdad que luego tú puedes escribir de lo que quieras, más o menos, pero la manera en la que te visibilizas dentro del mundo académico, ahí sí tienes que pasar por una serie como de cánones, de estándares, que, claro, hacen al final que o pasas por esa política del publica o muere, o del estar en la plaza pública, o si no, da igual quién eres y da igual qué digas, porque mientras no pasas esos estándares como que ni siquiera se te aprecia. Es como, yo he conocido a gente muy válida, muy, muy, muy válida, que también en algún momento de su vida rechazó el mundo académico, que ha acabado haciendo, pues también creando y publicando de formas muy distintas, pero que precisamente como no se ha adecuado a esos estándares de académicos, no son considerados como científicos o científicos sociales o algo así, pues porque a lo mejor tienen una web o tienen un podcast o tienen lo que sea, y entonces tienen esa especie como de visión de que, ya bueno, pero es que no estás publicando en la revista que está en el ranking A+, y como no estás publicando en la revista Rankina+, pues bueno, entonces eres nadie. Y luego les artículos que están en esas revistas que dices, bueno, pues es que aquí está diciendo obviedades, pero como tiene que publicar y se lo tienen que tal, pues están ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que es un poco esa tendencia que ya ha entrado dentro de una lógica y que ya se ha convertido como en costumbre. Y es un poco, no sé, es otro tema a mí que me interesa mucho, el tema de cómo se estandarizan los modelos de pensamiento y que se convierten casi en costumbre, casi en ritual. Y sobre ese tema, pues también igual podemos hablar un poco. Pero vamos, esa es un poco mi opinión. O sea, yo creo que no es algo que esté como súper pensado y súper estructurado, lo que es un modelo lógico que se estandariza y se aplica a todo el mundo y ya está. Y aún así es verdad que hay voces críticas, ¿eh? O sea, poco a poco están saliendo, por ejemplo, revistas de acceso público que ya no se basan en estos rankings de P, C, A o donde sean, sino que apuestan más por analizar como los contenidos de las publicaciones más que si realmente eres fulanito de tal o si has publicado antes en el ranking tal. O sea, son pocos, pero hay una minoría que ya lo está llevando a cabo. Y sobre todo hay como cada vez más asociaciones a nivel internacional. O sea, gente de Alemania que se junta con gente de Italia, de Francia y tal. También se rompe un poco también este modelo de casi a veces nacionalista, de que como que hay revistas que es como, no, no, es que esto es de habla hispana, esto es de habla inglesa, esto es de habla alemana. Y también de alguna forma se rompen las lógicas por ahí. Pero vamos, es una estandarización en toda regla del pensamiento académico, sin duda. Es una estandarización y luego tú, vamos, es que lo has explicado muy bien. Bien, solo añadir que precisamente el hecho de aplicar un criterio científico que puede funcionar en ciencias exactas a el conocimiento humanista tiene muchísimo que ver con una tecnificación de lo político, de lo social, que es literalmente como Weber describía la burocracia. Y que para mí es, me gustó mucho el capítulo que hiciste porque es precisamente ese nexo, esa estructura burocrática que no parece que sea burocrática, pero que tiene muchas cosas en común con la burocracia empresarial y con la burocracia pública, que Weber ya da esos dos modelos, tiene muchísimo que ver con las redes sociales. Porque en las redes sociales hay, bueno, empecemos hablando, hay muchas cosas que se parecen al mundo académico, empezando por una que tú dijiste muy bien, que es que hay un publish or perish también en las redes sociales. Eso es muy interesante porque también tienes que emitir, 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 emitir y emitir y emitir para demostrar que existes, para demostrar que existes en la academia, para demostrar que existes en esa nueva plaza pública de la que diremos algunas cosas. A mí lo que me parece que se da en ambos lugares, en vez de, es hoy como una especie de debate de puntos de vista, porque, mira, por ejemplo, la línea un poco de Myung Chul Han sería que ya nunca estamos solos. En realidad es decir lo mismo desde dos puntos de vista de la misma, de una dialéctica. Pero Myung Chul Han tiende a decir que nunca estamos solos porque estamos sobresocializados. Pero lo que yo pienso es que hay una censura por exceso. O sea, siempre estamos solos porque como nunca llegamos a emitir nada, es una hipérbole esto, pero como emitimos muy pocas veces algo que sea meaningful, lleno de sentido, pues al final es una forma de relación social que se parece mucho a todos los comportamientos compulsivos. Y tiene que ver con la forma de publicar en la academia. En el sentido de que se parece a los comportamientos compulsivos, a las adicciones en general, porque le da un estímulo muy rápido que nunca llega a copar lo que necesitas. Claro, cuando esto se aplica al comportamiento social, a mí lo que me parece es que deriva más que en una sobrecompañía, en una sobresoledad. Y yo creo que esto es un problema grande de verdad. Es un problema muy profundo porque además capa a la vez nuestra capacidad de socializar, que es algo fundamental para mantenernos activos políticamente. La política se hace socializando, y ahora hablaré de otro tema, pero te voy a pasar antes esta pelota, y además nuestra capacidad de generar pensamiento crítico. No solo en la academia, sino también en Twitter, que a mí me encanta, pero es imposible. Y además se ha visto en las últimas elecciones autonómicas y a las alcaldías en España, y municipales en España, ¿no? Como un gobierno que a mí a lo mejor no es lo que más me gusta, pero que objetivamente creo que tanto por los datos económicos como por las medidas en bruto puede satisfacer claramente a un amplio espectro de la población, podría haber sido un gobierno a que hubiese generado muchísimo contexto en lo material, es que el nivel de ruido que hay hace que esté cayendo, ¿no? Que se esté cayendo. Y es como que no puede hacer nada porque los más media los controla la derecha. ¿Qué piensas de todo esto? Sí, a ver, ese era el eje, digamos, de este episodio que a mí me parecía como muy interesante, ¿no? El unificar esa política del pública muere a que en realidad es que nos comportamos así también en nuestro día a día. Y yo creo que es evidente en las redes sociales, es lo que tú decías, ¿no? Hay que demostrar que estás ahí. Y a mí lo que me interesaba también es que no se publica cualquier cosa, sino que es siempre como esa idea de publicar como tu mejor versión o lo mejor que haces o tus mejores pensamientos, vamos, pero no publicas como todo absolutamente. Y eso es interesante también porque al final se crea, pues lo que tú comentabas, ¿no? Al final es una socialización fake. O sea, es una socialización que no es real porque al final es como relacionarte con entidades que no son reales. Son como proyecciones normativizadas muchas veces o, no sé, como perfeccionadas de entidades sociales que no son reales. Y eso es algo que ya comentaba yo en algún dialogismo que hemos hecho antes, ¿no? De que cómo incluso se crean estas especies como de relaciones sociales de fans con gente que tienen más peso dentro de esa plaza pública gigante. Yo que sé, gente que se siente más cercana al streamer de turno que a lo mejor a sus primos o a sus familiares. Porque consume más horas, está más tiempo con él, sabe toda su vida, la pareja, con quién se va de vacaciones, no sé qué. Y luego a lo mejor no tiene ni idea de cosas que están como más en su entorno. Entonces, es interesante verlo también desde esa perspectiva de comentas, ¿no? De cómo afecta la socialización y cómo al final es como generar una socialización en especie como de fake. Y yo creo que precisamente porque socializar lleva tiempo. Y las redes sociales te hacen crear como esa socialización express. Pero porque realmente socializar y entablar conversación con alguien y entablar cierta conexión con alguna persona requiere tiempo. Y las lógicas que nos arrastran es precisamente como, no, no, no. Tienes que aprovechar ese tiempo para hacer muchísimas cosas. Entonces, no puedes perder ese tiempo de socializar, de irte a una comida y estar ahí tres horas charlando después de una comida. No, no. Socializar en Instagram, en Facebook, en Twitter, mensajes rápidos, que tengas un feedback como muy directo, que te contesten rápido y que además como que libere esa exitocina como muy, muy rápido. Entonces, yo creo que obviamente eso afecta. Y obviamente, como tú comentabas, eso también afecta a cómo en la plaza pública se llevan también las pugnas democráticas en el sentido de las elecciones, de cómo se hacen campañas, de cómo los políticos luchan por estar dentro de esa plaza pública. Y al final es un poco el todo, ¿vale? O sea, que haya ruido y que se hable, pero da igual el contenido, si realmente tiene cierto peso lógico lo que se está diciendo, si los argumentos son buenos o malos, da igual. Tú generas ruido, genera... Pues funciona también todo el tema este de las fake news y toda esta forma de hacer política, que es un poco de desprestigiar al oponente, simplemente generando también esta especie como de ruido. Y yo creo que precisamente en este sentido, y yo creo que es una manera también de reivindicarlo, las humanidades es donde pueden aportar realmente esa forma, porque es un poco ir a contracorriente de todo eso. Es un poco como el pensar y el dudar y el cuestionar si realmente lo que se está diciendo tiene sentido a nivel social, a nivel político, a nivel filosófico, o si realmente nos la están colando y aquí cada uno va a lo suyo. Entonces, enlazando con lo que comentábamos antes, yo creo que precisamente el estandarizar, mediante el modelo de las ciencias naturales a las humanidades, una de las causas o una de las maneras de hacer eso es precisamente para evitar que el humanismo sea como esa salida o ese cuestionamiento de las lógicas preponderantes que vivimos en nuestra sociedad. Entonces, por eso es humanismo barbarie, quiere decir, en un sentido civilizatorio, sino en un sentido como reflexivo, un sentido de conocimiento también de lo social, de lo político, más allá luego también de las posiciones políticas e ideológicas que obviamente son plurales y hay de todo. Pero ejercerlas como tal, ejercer esa lógica, ese cuestionamiento, y obviamente, claro, afecta a la manera en la que nos relacionamos y a la manera de hacer política a todos los niveles, tanto a nivel más activista como a nivel más institucional y de cómo funcionan las lógicas de las campañas políticas que están dentro, obviamente, de esas formas de publicar y de estar en la plaza pública, sin duda. Has hablado de cómo influye, o sea, del papel fundamental que juega el tiempo en esta manera de generar, de comunicarse, que es de lo que estamos hablando, de cómo nos comunicamos ahora, de cómo socializamos, y quería añadir que es fundamental también en todo lo que estamos hablando, en esta especie de formación de la vida social en la que vivimos, el espacio, y con espacio me refiero a la materia y me refiero al cuerpo. Muchas de esas cosas, el cuerpo además precisa más tiempo que la pantalla, que la comunicación a distancia, y muchas de estas cosas que estamos hablando que pasan, pasan también porque no nos encontramos y no se nos exige encontrarnos. La cantidad de gente, yo fui moderador de chat durante dos años, un trabajo horroroso, y la cantidad de gente que genuinamente, gente muy normal, y gente de todas las edades, la cantidad de gente que no sale de casa y que va en aumento, y a no ser que pase algo, va a seguir en aumento, es brutal. Entonces, está pasando una cosa, por ejemplo, con la nueva ultraderecha en toda Europa, que es una ultraderecha que efectivamente el único rasgo que la diferencia de los fascismos tradicionales es que no es violenta, pero no es violenta porque no tiene que serlo, porque no se da el encuentro, es que se da la situación de que la gente es racista, o sea, en internet, y luego en el día a día no hace mucho ruido, y luego vota un partido de ultraderecha con principios fascistas, pero no se cruzan con, a ver, que obviamente ejercer la violencia partista no es lo que estoy dependiendo, pero como que sale gratis casi todo lo que hacemos, incluso algo tan duro como votar a un partido de ultraderecha, que es algo que se está normalizando, pero que es algo que por lo menos para mí, para mi código moral, es una cosa muy fuerte, muy negativa y muy dura, es un acto muy extremo, y para mí tiene mucho que ver la forma en la que ahora está pasando, y las fake news, y pensando por ejemplo el asalto al Capitolio en Estados Unidos, entraron allí, ese edificio cargado de simbolismo, y no sabían qué hacer dentro, estaban haciendo turismo por la idiosincrasia política tan rara de Trump, no les hicieron nada, pero eso en la mayoría de momentos, tú haces eso y les cosen a tiros a todos, es Estados Unidos, y estaban haciendo eso sin ninguna conciencia de las consecuencias de sus actos, porque no nos enfrentamos a las cosas físicamente, y eso tiene que ver con que no tengamos relaciones de verdad, y tiene que ver con la degradación también de la vida académica. Las clases siguen siendo importantes, y hay una parte irreductible de todo esto, en la universidad sí, gracias a las clases, en gran parte a las clases físicas y presenciales, por eso son tan importantes, y por eso los alumnos que perdieron esos años durante el COVID han tenido realmente muy mala suerte. Pues gracias a las clases queda algo de ese contacto directo con el profesor, pero una clase online no es lo mismo, publicar un paper no es lo mismo, la forma en la que se hacen los congresos es lamentable, no hay ningún tipo de voluntad real de diálogo, y claro, el diálogo, el logos a través de dos personas, el lenguaje entre dos o entre tres o entre diez, yo creo que solo adquiere su sentido pleno de cuerpo presente, además estoy leyendo ahora de Damerlo Pontí, que es un filósofo obsesionado con el cuerpo, y yo es algo que defiendo mucho, que en el capitalismo a veces se habla de culto al cuerpo, esto es algo que yo pienso desde hace un montón de tiempo, pero en realidad lo que hay es un culto a la imagen del cuerpo, porque una foto no es tu cuerpo, el cuerpo es blando, es todo lo contrario a las redes sociales, suda, y también es muy bonito, cuerpos muy diversos son muy bonitos, pero que lo que se nos ha vendido como cuerpo, el six pack, es una cosa muy poco corpórea, y eso está afectando en política, y de hecho, ya para cerrar, siento extenderme, uno de los movimientos que yo veo, obviamente no es que lo vea yo, es que es evidente, que más cambios reales, políticos, positivos, que ha habido ya antes el feminismo, y ha influido muchísimo, que se moviese en gran parte a través de grandes manifestaciones, ha influido muchísimo, que era un movimiento en el que, como hay parejas heterosexuales, madres, padres, hijos, hijas, era muy difícil de eludir el encuentro, en los conflictos que plantea el feminismo, y además yo creo que es un movimiento que ha perdido cierto fuelle, desde que las manifestaciones han dejado de ser tan, tan masivas. También los confinamientos, ahí, al menos en España, que es la realidad social que yo veo más directamente, cortaron un poco esa intensidad política del feminismo, y ha tenido que ver en parte con esa falta de encuentro físico, esa falta de conflicto que lleva al entendimiento. Sí, sí, sí. No, estoy de acuerdo también en ese sentido, porque es que, o sea, es como muy interesante observar cómo afectan esas lógicas de las redes sociales también a esa forma de socializar. Al final las redes sociales también son trampa en ese sentido, porque son al final como cámaras de eco. O sea, quiero decir, al final la gente en las redes sociales sigue a la otra gente por afinidades ideológicas, políticas, sociales, o lo que sea, y además los propios algoritmos te invitan a eso. O sea, las personas que te sugieren seguir, que te sugieren ver, son personas que tienen ciertas afinidades ya contigo, con lo cual las redes sociales como que te van poniendo una capa sobre otra capa sobre otra capa, y al final te vas alejando más de lo ajeno y te vas quedando en esa especie como de cámara de eco, que al final, claro, todos son argumentos que refuerzan tus posiciones, pero que en ningún momento se ven contrastadas por precisamente el otro, por lo ajeno, por lo contrario, por precisamente la oposición a todo lo que puedes llegar a pensar. Entonces, claro, se genera una socialización muy extraña. Y sin duda, claro, el COVID ha afectado en gran medida a eso por los hábitos también que hablabas tú. Hay más gente que se siente más cómoda socializando eso, en un chat con gente que tiene ciertas afinidades o en una red social X que realmente salir, conocer gente y entrar también en esa zona como de incomodidad que también lleva consigo el socializar, el encontrarse con otras personas, el conocer a personas nuevas, etcétera, etcétera. El exponerse realmente en la plaza pública, porque al final es lo que comentabas. O sea, con la diferencia está el cuerpo y la imagen del cuerpo. En las redes sociales se exponen imágenes, proyecciones idílicas, casi como la caverna de Platón. Pero realmente es una proyección de esa idealización. Y lo que comentabas del culto al cuerpo es precisamente eso. De hecho, las sociedades que, o sea, digamos, los momentos de la historia de la humanidad en los que el culto al cuerpo ha sido como más bestia, sobre todo en la contemporaneidad, ha sido precisamente durante los regímenes soviéticos. O sea, ahí sí que era una exageración lo del tema de cuídate, te hace ejercicio, tienes que estar como... O sea, que tu cuerpo es casi como un templo al que tienes que cuidar. Y no es tanto el intentar llegar a una especie como de estereotipos, de éxito, en el que, pues eso, el six pack y todo esto, que al final es como producir dentro de tu cuerpo esa especie como de lógicas que en el fondo, tirando de Merleau-Ponty, pero también de Foucault, es precisamente la materialización de un montón de lógicas de poder que se expresan en cómo habitas tu cuerpo y cómo produces tu cuerpo y cómo enseñas tu cuerpo. Pues todos los estereotipos, incluso de género, de todo, que se marcan en el cuerpo. Por eso, y enlazándolo con el movimiento feminista, el cuerpo siempre ha sido un elemento indispensable para entender las luchas feministas también en ese sentido, porque es precisamente hacer del cuerpo un arma de poder, un arma de reivindicación, como el escenario en el que demostrar y mostrar precisamente esas lógicas o esos argumentos contra las lógicas normativas, hegemónicas de la sociedad en la que vivimos. O sea, que en ese sentido hay una relación clara entre todos esos elementos. Bueno, pues entonces, claro, ahora llegamos, la verdad es que se ha hilado bastante con lo que te quería ir contando, porque además quedamos en un momento para, en realidad, es casi lo último que te quiero preguntar. Claro, yo llevo ya escribiendo un tiempo también antes de publicar y yo empecé, es que yo cuando empecé a escribir de adolescente literalmente existía internet, pero funcionaba solo en California, o sea, no existía internet. Claro, todo esto es inédito, muchas veces citamos a gente que nos gusta, porque nos interesa, pero aquí no hay mucho que citar, porque nos estamos enfrentando como personas las que nos gusta emitir, aquí hablando en concreto, tú y yo, yo me he identificado mucho con tu capítulo porque yo me estoy empezando a enfrentar a eso, o sea, primero era mi sueño, luego lo desenseñé un poco, lo convertí más en mi vocación, el escribir, el comunicar, sobre todo, además, por escrito, porque la conversación y eso nunca va a dejar de tener sentido, pero yo ahora ya me empiezo a plantear si, o sea, no voy a dejar de hacerlo porque es lo que hago, pero, por ejemplo, a diferentes niveles, también a un nivel estético, yo siempre he considerado lo que escribo, incluso los textos que escribía sobre pintura, políticos, o que tenían una finalidad política, ya para que la gente me leyese, pensase en algo, no estuviesen de acuerdo, pero es que de repente parece si hay un exceso, si hay un problema de exceso, de repente, como creador de contenido, como se llaman ahora los streamers y los youtubers, como creador de contenido, lo último que, o sea, igual lo último que hace falta es que yo genere contenido, el otro día, además, como ahora hay una moda que tú hablabas justo también además de eso, de los podcast, de, ha habido una estigmatización en las mentes de izquierdas del podcast, porque hay muchos hechos por tíos cis heteros conservadores, ¿no? Entonces, le decían a un streamer, porque yo sigo mucho a youtubers y streamers por estar al día, principalmente, algunos me entretienen, pero vamos, lo hago sobre todo por estar al día, me parece muy interesante, es un mundo muy nuevo, y le preguntaban a uno, que es majeta además, es de los pocos, una cosa que me interesa es que hay muy pocos que sean mínimamente progresistas, le decían, ¿por qué no haces un podcast? Y decía, no, no, no tengo que hacer un podcast, lo último que se necesita es otro podcast, me decía, lo que, ahora mismo, y dijo algo mientras jugaba al videojuego que me pareció muy interesante, ahora mismo, lo que es productivo es no hacer un podcast, y eso, pues, a ver, yo sí que tengo un poco una sensación, no me amarga la existencia en absoluto, pero sí que tengo un poco la sensación de que, pues mira, yo escribo y antes pensaban para que me lean, y ahora pienso, pues escribo y si no me leen casi mejor, que si me leen cuatro o gente que conozco, no hace falta mucho más, que luego es verdad que a veces escribes y tú me escribiste porque me habías leído y se genera una cosa muy, pero a mí lo que me interesa de estas sensaciones es que es una sensación novedosa, no hay referentes, esto no le pasaba a Balzac, ¿sabes? No sé si, bueno, lo decías yo un poco en el podcast, pero te lo paso a ver un poco qué opinas de esto, me parece algo muy interesante. Sí, sí, a ver, es eso, no sé, es un poco, es un poco cuando estaba con el episodio y tal, claro, como que no llegaba a ninguna conclusión en ese sentido, porque claro, ¿cuál es la solución? Porque claro, obviamente hay un exceso de creatividad en el sentido de que la alpaza pública está llena de cosas, de podcast y de lo que sea, y entonces a veces como que tienes la sensación de que lo más revolucionario es precisamente no hacer absolutamente nada, en plan, ¿sabes? o hacerlo, pero sin ese sentido como de exponerse y de que esté por ahí publicado, pero no sé, o sea, un poco el argumento que decías, lo de, bueno, que al final me lean cuatro y tal, era un poco lo que decía Juan Ramón Jiménez en ese sentido, él decía, bueno, yo escribo poesía, pero a mí que me lean tres, a mí me la suena, o sea, pero también porque tenía esa visión como crítica de la masa, un poco de la de Ortega, de un poco de que la masa es un poco una entidad que no tiene mucho sentido apelar a ella porque es una masa uniforme y cateta en otros sentidos, entonces tampoco es eso en el sentido como de elitización también de la producción cultural como para la minoría o algo así, pero sí que es verdad que es que claro, ahora hay tanto y tanta mierda porque es que si encima pasar a cierto filtro o lo que sea, pero es que escuchas y ves cada cosa que es como en plan, o sea, ¿qué te puede aportar seguir esos discursos? Y lo peor es que si encima, es lo que hablábamos antes, esos discursos están dentro de esa cámara de eco en la que habitas en las redes sociales, al final te piensas que lo que te están contando pues es bueno, merece la pena, es el camino al éxito, con lo cual hay que seguir el comportamiento de fulanito, de menganito cuando te dicen no, no, mira, es que para conseguir un Porsche con 25 años tienes que hacer esto, esto y esto y es como, pues mira, a lo mejor te están vendiendo una moto y como no tienes esas referencias a lo mejor contrarias por esa especie como de cámara de eco que habitamos en las redes sociales muchas veces, pues te lo acabas creyendo, te acabas pensando de que realmente hay que seguir esos pasos que te indica un pavo blanco de Missouri para poder ser rico con menos de 26 años o algo así, entonces ahí está el problema también de cómo se generan como los discursos alternativos a todas esas lógicas que son claramente hegemónicas y cada vez más, que es un poco interesante lo que comentabas, cada vez hay más gente en internet pero cada vez se ven menos referentes progresistas, de izquierdas o como quieras llamarlo que habiten esos lugares, eso también es un debate, igual precisamente porque hay esa perspectiva como crítica de las redes sociales, como que realmente son instrumentos de la lógica capital, de la lógica capitalista y tal, y como que se rechazan muchas veces, pero claro, se abandonan esos espacios muchas veces y son copados por este tipo como de discursos que realmente reproducen, que era lo que decía en el episodio, esas mismas lógicas y claro, enfrentarse a eso es como enfrentarse como al leviatán, al leviatán contemporáneo. A ver, dos cosas para cerrar. Primero, he empezado comentándote y totalmente de acuerdo con lo que me has respondido que, pues eso, que no hay una mano oculta detrás. La gran estructura no la hace una mano oculta pero, por ejemplo, en el tema de determinados contenidos y de los streamers conservadores, ahí sí ha habido un poco una tendencia de dar más cancha a unos y a otros porque el feminismo ha estado súper de moda y el nivel que han alcanzado los podcasts feministas que hay varios de parejas de chicas más mainstream está muy por debajo en números de Jordi White. Entonces, eso no, luego ya desde el fenómeno el poder maquilla hacia su casa. Tampoco hay que negar que también hay una superestructura material allí barriendo hacia la ideología. No la controla por completo pero sí le da apoyos. y lo segundo que te quería comentar para cerrar es que nada, pues se me ha olvidado pero podemos dejarlo un poco aquí. ah, sí, una cosa vale, perfecto me he acordado para cerrar que yo no sé en qué medida sirve pero sí puedo ver en el camino político de Podemos que conozco a gente muy íntimamente que está muy cerca del partido a mí en concreto además las últimas dos cabezas del partido no yo soy y tengo muchos reparos con la política representativa pero no me parecen para empezar algo muy llano mala gente pero recuerdo una conferencia de hace un montón de años del proto Pablo Iglesias en la que le preguntaron con su rollo este gramsciano la clavoyano y y de política postmoderna si entre propaganda y educación que prefería y él contestó propaganda sin lugar a dudas y es verdad que poco o sea es innegable que ha conseguido un montón de cosas entre medias pero en la propaganda tú puedes descubrir medios nuevos de propaganda pero una vez que el dinero los maneje siempre te van a poder porque tú puedes dar la sorpresa pero al final la propaganda va a estar controlada por la ideología y la ideología responde a unas clases aunque esto sea de primero de marxismo yo lo pienso un poco que es así entonces aunque yo no lo vea tangiblemente creo que la educación y las cosas más materiales no sé si sirven para algo pero lo que tengo claro es que es el recurso pues llamarlo del progresismo de la izquierda o de lo que sea o sea es lo que nos queda frente a todo ese ruido pues por lo menos uno en su casa aunque no emita pues tener sus ideales tener claras las cosas eso queda sin lugar a dudas nada solo quería decir eso que no hay que dejarse llevar por la propaganda igual estaría bien que emitiésemos menos no está claro está claro en ese sentido sí pero vamos que es un poco al final eso es como entrar en el debate del que se puede hacer frente a todo eso y es que es una respuesta jodida no es fácil porque o acabas entrando en contradicciones como muy fuertes o en sacrificios también casi a nivel ideológico o si no es como no sé o sea es interesante y estaría supongo que de aquí en un futuro porque conozco gente que trabaja también desarrollos pero supongo que habrá de aquí sociólogos o lo que sea que empiecen a estudiar también eso precisamente de cómo las estrategias de poder se solapan también con todos los algoritmos y con todas esas que parecen como neutrales lo que tú decías ¿no? que parece como que funcionan de manera objetiva y que realmente son la proyección de la pura hegemonía ¿sabes? entonces enfrentarse a una robotización de de las apetencias públicas porque realmente los algoritmos funcionan así o sea es como como una estandarización de las apetencias pues claro es súper complicado no lo sé es como que hemos creado un monstruo o han creado un monstruo no lo sé o quizás lo alimentamos nosotros por el mero uso de utilizar ese monstruo que también es verdad que realmente es como la hidra de 10.000 cabezas o sea igual cortas una pero de ahí salen otras dos así que bueno no sé pero vamos si quieres eso cerramos aquí nada si tienes alguna recomendación como siempre en función de esto tengo tengo el primero más clásico imposible como libro pues igual no recomendar su lectura pero pero bueno simplemente recordar hasta qué punto hay cosas que parece que siempre están de actualidad libros y películas historias porque Don Quijote tiene en parte de bases la historia de una persona que vive un boom de la reproducción informativa como no se había visto nunca que es la aparición de la imprenta y la consiguiente posibilidad de adquirir decenas de novelas de caballería y de repente tener una biblioteca más grande que la que tenían muchos reyes en casa de un hidalgo y eso le hace perder la conciencia de la realidad tangible entonces una de las miles de lecturas del Quijote está de plena actualidad esto ya de diferentes maneras ya ha pasado el exceso de información ya ha distorsionado la 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 visión de lo que es real y lo que no como película la película entera por supuesto estoy muy son cosas son poco descubrimiento pero bueno para hacer revisionados es otro clasicazo Clockwork Orange la naranja mecánica de Kubrick y sobre todo por el tema de la sobreexposición al mirar yo vamos creo que viene al caso solamente por una escena que a mí no es la más bueno sí es de las más famosas a mí es la que más me obsesiona que es el hecho de que no le dejen cerrar los párpados mientras están aplicando el método ese no digo nada más para quien no lo haya visto pero el hecho de obligarnos a mirar al final no hacía falta ponernos unos hierros para no cerrar los párpados han conseguido que no paremos de mirar a través de estímulos pero estamos como condenados a mirar de más y me parece que eso está muy presente ahí de cómo se educa a través de la imagen pensar que es una película de los 70 es flipante el libro es maravilloso también imagen un cuadro del 17 de David Teniers que es un pintor que bueno si alguien no lo conoce es un pintor que pinta temas muy diferentes flamenco súper moderno para el momento tiene cuadros pues un poco siguiendo a vos al bosco y a Bruegel de figuras fantásticas cuadros de cantina es como un pintor que está en todo en ese momento un tipo muy inteligente y pintó las galerías del archiduque Leopoldo Guillermo que son varios cuadros con las salas de las galerías de este tipo en Bruselas hay uno en el Prado y son cuadros con muchos cuadritos pequeños y además esos cuadros están analizados por un tío que a mí me gusta mucho que es Víctor Estuiquita es muy famoso también y como que cuentan una historia entonces esas primeras galerías de arte que empiezan a utilizarse cuadros ya pintados para contar otras historias pues también un poco además como yo me gusta mucho estudiar las imágenes me gusta mucho pensar cuándo empezó a haber muchas imágenes es un cuadro del 17 en ese momento ya había grabado había grabado desde el 14 la aparición bueno y desde antes desde el 13 pero vamos en el 14 hay una gran profusión del grabado aparecen las estampitas y los nobles empiezan a plantear que los cuadros no se valen por sí mismos entonces empiezan a coleccionar y en concreto en Flandes en el 17 el coleccionismo es obsesión y entonces se montan discursos con muchas imágenes entonces como la sobredosis de imágenes desvirtúa la imagen concreta y bueno un poco hay que ver dónde hemos acabado ¿no? a partir de las galerías del Archiduque Google Imágenes y canción una canción sobre la confusión entre también antes de internet entre las imágenes y la realidad que es Pictures of You de The Cure bueno es un hay que imaginarse Robert Smith que es así tan me gusta tanto lo oscuro la melancolía y dice que está mirando fotos y recordando pues una pareja con la que no está se supone y que confunde la realidad de la foto con la realidad y bueno es bonito también a mí me obsesiona mucho eso de que hemos estado hablando mucho de palabras pero a mí claro el mismo tema que hemos estado hablando con las imágenes pues me obsesiona mucho como el exceso de imágenes nos está haciendo perder la noción de qué es lo virtual y qué es lo real y con esto acabaríamos pues nada pues siempre muy bien gracias por la invitación igual muchas gracias por las recomendaciones las apuntaré y todas ah bueno algunas ya son clasicazos como tú bien dices pero bueno eso ya vamos hablando para el siguiente pues nada hasta luego chao chao